¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? José Denis Tatiana Josio Y yo no sabía por qué lloraba Él decía, no, lloraba porque no tenía nada que comer La primera cosa que yo hago es retirar mi cartón y de mi dinero para darme algo para que pueda tener algo que se nourrir El gobierno no nos dará el dinero suficiente para alcanzar los niños Ahora el Estado nos dará 12 niños El gobierno no nos dará 12 niños Y nosotros tenemos 22 El gobierno no nos dará hasta 20 niños para venderse Pero ahora, en 2011, va a quedar 12 niños Yo era profesora, 6 años Y ahí tenía mi barrio Abajo en la universidad Y ahí tenía en el mercado un puestito de venta Y de ahí vine acá Me llamo Ana Calle Soy licenciada en rehabilitación y fisioterapia Y estoy desde septiembre en la institución Trabajo con los niños especiales Y con los niños que tienen tratarlos y como todos Bueno, yo me llamo Emilia y ella se llama Domenica Y venimos acá, a la casa hogar, a trabajar con los niños Ellos no tienen, no tienen una familia con Finstash Entonces nosotros te ayudamos a todo eso Cómo daros En los ay Equios No tenemos Hola En la blocks Eres Me llamo Hoy Ahora Hasta ahora, en cinco años, puedo decir que la mesión funciona. Si yo tengo que ir, sé que la mesión no va a pasar. Si yo tengo que ir, sé que la mesión funciona.